Hola, hoy vamos a dar 5 señales para saber si tu no es agresivo. 1. Siempre revisa tu celda. 2. Siempre quiere saber dónde estás. 3. Controla tu forma de vestir. 4. Tiene cambios repentinos de modo. 5. Siempre trata de solucionar las agresiones con regalos. Si ves cualquiera de estas señales, denuncia. Dino a la violencia. 5. Siempre trata de solucionar las agresiones con regalos.